hola hola muy buenos días buenos días buenos días a toda esa gente bonita toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de youtube a esta hora de la mañana venimos como siempre acostumbramos a hacerlo mi gente llevarles a ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña si estamos a esta hora miren aquí andamos como siempre acostumbramos a hacerlo a llevarles lo mejor de la ganadería de salvadoreña miren estas bonitas pernadas que estamos en este momento aquí mostrándoles y llevándoles ahí están esas pernadas miren ahí están esas pernadas chulas así lucha a esta hora miren con esas nubes de cuerpo que se están levantando aquí es como estamos a esta hora aquí vamos a llegar pajarito buenos días ¿cómo estás pajarito? ¿todo bien? ¿todo bien? vamos a acercarlo aquí al pajarito para ver si tomamos notificaciones ¿verdad? de este ganado que los ha traído hoy día aquí nuestro amigo el pájaro Villalobo ¿cómo andamos pajarito? bueno gracias a Dios pues amanecimos con bien queriendo pues siempre seguir vendiendo estos animales aquí en la plaza del tránsito la mejor plaza del país le damos este toro en 12.50 esta novia Fulting con bronce las podemos dar hasta en 10.50 las dos esta otra pues la podemos dar hasta unos 5.50 algo que es bonito chulo, 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 chulo hay un vino toda esa gente pues que ya quedaba en casa todavía para que todavía puedan venir a comprar hay bonito todavía el pájaro saluda a toda su gente que está en el interior toda la gente del país de El Salvador que puedan venir a a poder llevar sus animalitos para que tengan algo en que vivir en su casa bonito bonito el ganado que trajo hoy el nuestro amigo el pájaro también ya se va a encargar de darles el número de teléfono dice como siempre lo hace jajajaja tranquilo 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 ¿que le gusta mi ave? ¿que le gusta? ¿que le gusta mi ave? ¿le echaste veneno a los zampopos? ¿que te picaron o no? se les echó veneno se me echó veneno a los zampopos se les echaron me dijeron el nombre pobrecito el pájaro pregunté yo ya no había visto la que no había llegado y me enseñaron los zapatos y me estaba tirado todo comido el individuo ahí estamos nosotros como siempre miren el estilo del pájaro no te cortas con ese machete no te cortas con ese machete no para nada ya vimos la fachada de nuestro amigo el pájaro así es de que ahí estamos con estas bonitas las novillas que estamos en este momento aquí reportándoles, llevándoles a ustedes como siempre ¿qué anda gordo? ahí estamos miren así es como luce verdad nos damos cuenta aquí cuando llegamos con todos los amigos tenemos para charlatear un rato con ellos ya que pues aquí andamos comiendo polvo bien bonito estas son las que dijo el estas son las que dijo el pajarito que tiene disponible miren ahí están esas grandotas también desciendo ahí está desciendo ahí para que pueda ayudarle con los precios ahí está para que pueda hola miren ahí estamos con todas esas novillas que estamos en este momento aquí mostrándoles miren este chulado de semental que hemos encontrado aquí y esto sí es una preciosura verdad 410 era el precio del torito ese que estábamos viendo allí verdad aquí estamos así llevándoles a esta hora nosotros 410 era el precio del torito ese que estábamos viendo allí verdad queriéndoles mostrar y llevar a ustedes lo mejor que llegó hoy día aquí a lo que son las instalaciones del tiangue aquí en el tránsito san miguel aquí están todos estos bonitas carteras que estamos aquí mostrándoles y llevándoles como siempre nos van mostrando siempre lo mejor de la gente que había visto eso es necesario a la gente en el tránsito san miguel aquí un país que está acá aquí